Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida Bota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve Tuvimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede mirar La tarde no alcanza Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que es hecho amor Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando, quisiera no llorarte más No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor En grado de mi amor final Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más Fuimos abrazados a la angustia de un pasaje en la noche de un camino sin salidas Pálidos despojos de un naufragio sacudidos por las olas del amor y de la vida Fuimos empujados en un viento desolado Sombras de una sombra que entornaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede mirar su tardanza Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que es hecho amor Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más Vete, no comprendes que te estoy llamando, no comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más No me sigas, ni me llames, nem me llames, ni me llames, ni me llames No me sigas, ni me llames, ni me llames, ni me llames Sincronía y señas, la amade de muchas cosas